Viste, Vinny. Ah, bueno. Es buena esta. Tipo clips. Me gusta. A ver. Eres malísimo en los videojuegos. Deja ya de jugar, por favor. ¿Le salió? Eres malísimo. Iba justo cuando murió. ¡Este justo se murió! ¡Este justo se murió! ¡Se murió! Es buena idea esa, eh. Tipo, donándole a streamers con el mensaje que me diga, no sé, Uni ponele. Igual Uni no, porque Uni es muy buena persona. Uni haría que yo le dene a streamers poniéndole tipo... Hola, eres buen streamer. La verdad que juegas bien a los juegos. Tengo que buscarme uno que sea un mala leche. Tipo el de mente. Y ahí me banean de Twitch. Pero bueno, uno un intermedio. Tipo, capaz carrera. Carrera un intermedio. ¿Qué es malísimo en los videojuegos? Mira, te leyó, te leyó. Staryuki, ¿me puedes comer toda la puta oreja? ¡Ah! Hay una postura que hacen las mujeres. Que es como... ¿Cómo es? Se ponen así y... Como que saben poner el culo más arriba. O sea, una nalga más arriba que la otra. Y queda como muy... Muy sexy. Te van a afunar, porque es que me coman esta. ¡Ahí está! ¿Cómo lo banco al Rubén? Te van a afunar, que me coman esta. Es incancelable el Rubio, porque yo creo que está más allá. El Rubio ya no le importa nada. Vive adentro de su casa. Streamea porque se divierte. Y ya es millonario y le chupa todo un huevo. Lo amo, bro. Aparte la tiene clarísima el Rubio. Arriba hay una albañil. ¡Pá! ¡Pá! Dice, pero que no pasa nada. Miles de personas hacen fotos de sus platos o de su... No, no, hay un página atrás. ¿Eh? No, pero le abre la puerta. Dice, pero que no pasa nada. Miles de personas hacen fotos de sus platos o de su comida mil veces y salen de fondo los camar... We're just eating the freaking McDonald's. This is for... This is for snack. Check this table. ¿Eh? Nah, chupame la verga, McDonald's. Si me voy a ponerse bicicleta. Si haciendo una hora de bicicleta gasto 200... A ver cuántas calorías. ¿Cuántas calorías por una hora en bicicleta? Con 30 minutos de bicicleta podés quemar 200 calorías. Con 40 minutos de bicicleta, 256. Con una hora de bicicleta se pueden quemar 400 calorías. ¿Cuántas calorías tiene un combo de McDonald's? Un combo de McDonald's tiene mil calorías. Ahí está. Eso va a ese Amsterdam. ¿Por qué distraigaste la puerta? ¡Holy shit! Ok, vamos. ¿Estás listo? ¿Qué pena encontrar esto en stream, boludo? ¿Qué diablos está pasando? ¿Pero nadie puede abrir la puerta adentro ya? No, ok, ¿por qué no? ¡Holy shit! Me está generando una bronca esta mujer. No, es que yo siento que todo el mundo necesita una dosis de argentinismo de gritar a un tipo ¡La puta madre! La gente en argentino se cae por las escaleras y dice ¡Ah, la concha de tu madre! ¿Cómo vas a hacer? Parece que si lo ves sin imagen está cogiendo. ¿Puede estar cogiendo? ¡No! ¡Tiene que ser claro! ¡Te caíte por las escaleras! ¡Tiene que gritar! ¡Ah, la concha de mi madre! Si te dolió mucho, si ya es muy doloroso, es tipo ¡Ah! ¡Ah! Y ahí cuando llega alguien y te dice ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Ah, la concha de mi madre! Lo tirás de ahí. Lo tirás de ahí. ¿Entendés? ¡Viva! ¡Cese! ¡What the fuck! No, se me cayó el techo a mí. ¡What the fuck! ¡What the fuck! Y va a tener que abrir el micrófono y decir Chicos, voy a cargarme un falco de un toque y se me cayó el techo. Y fila de pasta, ¡eat me! El meme ese le va a pegar una piña al sapo ese es buenísimo. ¡Eat here! No, ¡eat me! ¡Muy bueno! No sé, pero a mí me encanta el olor a axila. O sea, de hecho... ¿Eh? ¿What? Yo me le pego las axilas a los hombres. ¿Dónde es que se sabe? Ahí va. ¡Oye! ¡No! ¡Basta, loco! ¡Ando! Se va corriendo. ¡Oye! No, 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 no. Le hacen mal los huesos. Guagua, se lo trabó. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya! ¡Ya! Y hace algo en vez de usar el celular. Soltá el celular y sacále el coso de la boca. ¿Qué? ¡Ahí! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Juan, ¿estás bien? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Cobro! ¡Ahora haré sparring contigo! ¡Ahora haré sparring contigo! Le dijo básicamente... Le dijo de manera formal que le va a quedar a piñas. ¿Lista? No, esa... No, no, no. ¡Taryuki, no! ¡Pórtate bien! ¡No, no, no! ¡Pórtate bien! ¡No, no! ¡Taryuki! ¡No, cabrona! Por eso los pervertidos van a ir allá a tu canal. ¡No le hagas así, güey! ¿Qué? ¡No! ¿De qué hablas? En mi mente hay un paquete. Ya vengo. Pero aquí es la vida real, Misa. ¿Qué paquete? Como se descuide, en su boca podría haber otro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Egetro! No, es un CD, en breve. ¡Sí! ¡No, el audio! ¡No! ¡Rip! La óptica... No, la óptica no, el espejo es RIP. ¡No! Se hace la boluda, ¿no? No, esto es una locura lo que está por suceder acá. No, no puede despertar a alguien así. Encima, en una olla siento que está caliente el agua. Qué paja despertarte así, amigo. ¿Qué es esto, amigo? Es una locura. Esto sí o sí es primer mundo, o sea, claramente, ¿no? Yeah, 40 people trying to see what's going on while I embarrass myself on the stream. But if any of you had a little snack, baby, like candy, I would have the cream. Really live in fear. Oh, wow. Oh, wow. Hello. You're in the right place. Emma? I guess so. What is this? The party? What you do? I'm... I was doing a YouTube video. Yeah, yeah. Let's go. Oh. Oh. What's going on? ¿Qué no es el que llegó? Abby, this is my friend. Hello. La joyita. ¿Qué está pasando? Ahí va. La cantidad de tic-tacs que se tomaron ahí, ¿no? Esto está en stream. Para que no digan que los streamers no agarran la pala, ¿no? ¡Oh, shit! ¡Hijos de puta! ¡Qué animal de mierda! Por eso te caga tu germo, boludo. ¡Mira el cuerno que tenés! ¿Eh? ¡Budio, Dios! ¿Qué es esa postura, boludo? ¿Qué es esa postura, boludo? ¿Te falta mucho, loco? ¡Timo! ¿Qué hace? Amigo, XQC me da a que su casa es un quilombo todo el día. ¡Oh! ¿Estás contento? ¡Muera de a uno! ¡Muera de a uno! ¡Qué pasa! ¡I'm so lucky! ¡Muera de a uno! ¡Buenos videos, team, este loco!